Arroz con leche y cacao. Ingredientes 1 taza de arroz 4 tazas de leche 1 taza de azúcar 1 cuarto taza de cacao en polvo sin azúcar 1 rama de canela 1 cucharadita de extracto de vainilla 1 pizca de sal Preparación Lava el arroz en un colador y ponlo a remojar en agua durante al menos 30 minutos. En una olla grande, mezcla la leche, el azúcar, el cacao en polvo, la rama de canela y la pizca de sal. Lleva a ebullición a fuego medio-alto, revolviendo ocasionalmente para evitar que se pegue en el fondo. Escurre el arroz y añádelo a la olla con la leche. Revuelve bien y deja cocinar a fuego medio-bajo durante 25 a 30 minutos, revolviendo ocasionalmente hasta que el arroz esté cocido y la mezcla se haya espesado. Retira la rama de canela de la olla y agrega la vainilla. Mezcla bien. Sirve caliente o frío, decorado con un poco de cacao en polvo y canela en polvo al gusto. ¡Gracias! ¡Gracias!